bienvenidos a otro nuevo vídeo de minecraft poké de edición hola mi mes capter si aún no me conocen yo soy punto y aparte les invito suscribirse a mis dos canales que siempre están debajo de la descripción del vídeo al igual que si eres nuevo por canal no dudes en suscribirte es totalmente gratis y cuando te suscribes actives esa campanita para que si recibas las notificaciones y no te pierdas ningún vídeo de minecraft poké edición ahora comenzamos con esta increíble y maravillosa review completa de minecraft de la versión 1.1 betbull 1 de discovery update comencemos con el vídeo como estamos viendo en el fondo debería enseñar paso a paso primeramente en primer lugar van las camas comencemos con el vídeo muy bien mezclados como estamos viendo que en el interfaz tenemos la doble mano doble mano próximamente funcional en un 100% antes de comenzar con este vídeo vamos a mandar saludos ahora he recibido pocos pocos comentarios pero de todos modos van a hacer sus grandes saludos lanzó de una vez todos un saludito a luz a un minecraft troll trolleos pvp su bebo un saludito otro saludito a facundo po fundi otro saludito a ender gamer 788 otro saludito a takiyenge 393 otro saludito a alejo 11 y dígate otro saludito a riquem yorri dios de la que y pvp otro saludito a ulises chan otro saludito a flash gamer 234 otro saludito a ex-dunker kundlyfe otro saludito a gamma gamer tuve si gamma gamer tuve hoy otro saludito a abel gallardo y si ya saben si quieren su saludo dejar en la caja de comentarios y aparte quiero mi saludo dame mi saludo ok de redran su saludo como estamos viendo por aquí tenemos 16 tipos colores de lana y en esta ocasión nos han añadido los 16 tipos colores de cama lo tenemos en blanco gris gris más fuerte negro café el clásico que era rojo anaranjado lima verde verde fuerte azul azul claro azul fuerte morado violeta y rosa estos son todos los tipos de colores y ustedes han de preguntar se puede dormir pues obviamente se puede dormir como estamos de día me va a decir sólo puedes dormir de noche o en la café sólo puedes dormir de noche y acá en la gris sólo puedes dormir de noche o aquí en la verde sólo puedes dormir de noche como estamos viendo por aquí esto sí que es increíble ya no me dijo más parece que las camas ya no quieren hablar está no se preocupen y mezcla test aquí está ahora sí y como se cartea primero consiguen la lana de color no primero consigan la lana y lanas de colores después busquen un tinte y lo puede pueden quitar lo que vendrá haciendo las lanas solamente necesites tablones de cualquier tipo de madera muy bien ya tengo el tinte ya tengo las ya pinté las lanas ahora vamos con la mesa de creación le damos a dar en la mesa de creación y como estamos viendo por aquí tenemos permitido hacer este tipo de añadidura podemos pintarlo de color podemos hacer una cama azul u otra cama azul claro otra cama verde una una cama de color marguenta otro de color naranja y por qué no la clásica una cama de color rojo esto mola mola bastante y como están bien depende del tinte que quieras lo puedes obviamente descifrar y primera ya ya expliqué todo lo de los tintes así otra cosa más está más animada lo que vendría haciendo las las lanas y como habían prometido los desarrolladores y unos y este comunidad vamos a mejorar lo que vendría haciendo las lanas como en pc y en porque edición y si tenemos lanas 100% mejoradas que ahora tienen más animación vamos con el otro bloque muy bien en el segundo apartado tenemos los shulker box mi mesh capter esto sí que mola bastante yo aquí tengo en mano como están viendo green shulker box lo podemos tintar y de nuestra manera como por ejemplo hay también 16 clases de colores de tinte como lo hay en la cama hay 16 bloques shulkers de diferentes colores ya sean que en el rojo pueden integrar bloques en el verde armas en el armadura en el azul vamos a ver que esto sí que funciona como quise cofre se cierra y se cierra como una vueltas si todas son cofres son shulker y mesh capter como también de por aquí sí que en la animación mola bastante aquí están todos los tipos de colores y los días y rápidamente el verde fuerte en azul azul fuerte azul claro blanco gris amarillo rojo rosa morado marguenta orange green y gris negro verde café y azul celeste como estamos viendo por aquí así que esto mola bastante y ya ahora sí ya tiene más sentido minecraft poké de edición ya tiene más como decirlos así ya tiene más razón para que este juego lo jueguen en su poké de edición y vamos a ver cómo es el crafteo el capteo como ya saben agarran lo que viene siendo el cofre más las corazas del shulker muy bien ya tengo el ejemplo tengo aquí lo que vendría siendo la coraza y el cofre a voz a la mesa de creación y como estamos viendo por aquí dice purple shulker box lo podemos hacer le podemos a dar más uno y no los creerá y a partir de este cofre púrpura lo podemos cambiar de color ya sea cian lime la margenta pink y amarillo cualquier tipo de colores también se valen y mezcla pter y ya vamos a ver que otro más sigue vamos con el otro bloque muy bien ya estamos aquí en el otro bloque y se llama concrete por 9 y vamos a ver primeramente también hay 16 tipos de colores como lo tenemos en blanco en gris fuerte en gris claro en negro en café en rojo en naranja en amarillo en rosa morado violeta azul los tres tipos de azul verde fuerte y verde claro y ustedes han de preguntar y este nuevo bloque como lo crafteo pues prácticamente lo que necesitas son los dos tipos de arena en la arena normal y la grava vamos a ver aquí en y un tinte por supuesto vamos a la mesa de creación rápidamente y como estamos viendo por aquí el bloque se coloca de esta de esta manera perdón de estamos aquí está bien ese se vendría haciendo su estructura para crear en concreto por poner vendría haciendo cuatro de grava y cuatro también cuatro de arena y un tinte de medio para que ustedes piensen que en qué color de tinte quieren y con eso van a crear obviamente como dice ahí ocho concretos nuez de color rojo o también lo pueden hacer de otro tipo de color ya sean tengan un tinte amarillo y también lo van a poder hacer de color amarillo o de cualquier otro tipo de color siempre y cuando tengan ese tinte a la mano ustedes se han de preguntar y esto de para qué me sirve punto y aparte de este nuevo bloque bueno aparte de decoración y sirve como arena si mojas la arena se convertirá en otra cosa en un concreto más específico de así de se convertirá en un poco más lisa vamos a darle un pequeño ejemplo aquí tenemos lo tengo en color rosa y yo lo quiero tener un poco más 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 y en vez de ese color más o menos liso un color más fuerte lo coloco en el agua y como ven absorbe automáticamente el agua ahora esta piedra ya no es una grava sino lo que vendría haciendo un bloque más estable lo volvemos a colocar aquí va a absorber el agua no importa cuando ustedes coloquen de todos modos absorbe el agua cae a su alrededor mismas capter porque me voy a hacer una pequeña prueba si coloquemos la grava obviamente se va a estar cayendo mismas capter miren aquí cae y no absorbe el agua es anti absorbente funciona como una esponja si lo coloco arriba no sucederá nada y si lo coloco un poco tan siquiera en el agua lo absorberá y tenemos un bloque en concreto ustedes han de preguntar a qué base está estos bloques en concreto más lisos pueden hacer otro tipo de bloques en un momento vamos a ello ya una vez explicado esta parte lo hacemos a la siguiente parte muy bien aquí tenemos los lags terracotas como estamos viendo porque cada quien con su respectivo color si lo haces de color blanco te puede dar y te puede quedar de esta forma como un bonito y hermoso sol si lo haces de color gris te puede quedar como de esta otra forma si lo haces en gris fuerte te puede quedar también esta forma en color negro en color café en color anaranjado en color rojo te queda como una flor te queda también como un girasol en amarillo el color rosa también te queda una flor en morado te quedan como unas flechas te queda como una cruz en morado estos son viceversa el azul este azul como religuete es de este otro y este tipo cuadro es del otro así es que aquí me confundí me fui por tu lado no se preocupen pero son de la misma forma pero contraria en color azul lo tenemos de esta forma también puedes hacer esta otra forma y por último puedes hacer este como el de fondo de bikini que les había comentado hace ya muchos vídeos eso se vendría haciendo todas las formas de las terracotas de minecraft porque ahora comencemos con el siguiente bloque muy bien en este bloque tenemos lo que venderá siendo los nuevos mods de minecraft porque el vídeo tenemos aquí el vindicator vamos a ver cómo es el vindicator lo podemos encontrar en la nueva mansión en la mansión abandonada en la nueva estructura vendría siendo este el vindicator y pero que prácticamente este es el que trae el hacha vamos a ver vamos a ver que nos tropeará si lo matamos en esta ocasión como estoy en modo creativo no me va a hacer ningún tipo de daño pero el señor vindicator a dónde se ha ido no intenté huir vamos a matarlo tiene posiblemente la misma voz se puso a girar este modo muy bien al momento de matar el vindicator como estamos viendo por aquí nos tropeará esta esmeralda y sí que esto mola bastante ya que las esmeraldas son un poco muy difíciles de conseguir poco muy es que bien tenemos por acá también las llamas como ya sabían dicho en anteriores vídeos que las llamas y les traje una review sobre las llamas como iba a venir y sí que esto lo han integrado prácticamente dentro del juego éste vendría siendo una llama y ustedes han de preguntar y como lo doméstico como lo monto prácticamente es como un caballo lo tienes que acostumbrar para que así sea tu mejor y tu amigo fiel vamos aquí a montarlo hasta que les haga lo que vendría siendo los hasta los corazones esos corazones hasta que salgan los corazones ya es tu amigo y si ya es mi amigo este increíble y maravilloso bonito y vamos a ver cómo lo podemos montar deben de tener en cuenta bueno vamos a continuar con esta review rápida express para no estatuar los tenemos por aquí el evoker si no saben cómo es y les más o menos les explicaré es el brujo como les había traído el concepto no hace muchos vídeos y si es este como un tipo brujo este es el que invoca lo que vendría siendo a los pequeños fantasmitas que también está dentro aquí del juego ok vamos a agarrar ya me imaginado que ya tenía esta espada puesta y bien este es lo que lanza si me pongo modo creativo ya valí chetos vamos a matar que nos dará este increíble y maravilloso evoker al parecer tiene poderes especiales así es que no les recomiendo luchar frente a frente con él obviamente si deben de tener este esta aplicación este minecraft estable vamos a ver vamos a matarlo me imagino que nos dropeará lo mismo otras que otras cosas vamos compañero como estamos viendo por aquí si lo que tengo en mano el totem que nos han integrado y también dropea el una esmeralda esto sí que mola bastante y como vieron lo mate de unos tres golpes así es que estos mods no son prácticamente muy fuertes pero si al que deben de temerle hace el vex el vex es el que invoca el el evoker y también invoca como un tipo de piedras que salen del suelo y es muy difícil de matar como estamos viendo por aquí no es capturable es como es un prácticamente es un fantasma atraviesa todo todo tipo de bloques tanto en las paredes pueden pueden encontrárselo hasta en una mina y todo ese rollo para si vamos a ver que vamos a continuar con el mod que él es que les había prometido estos se esponjan prácticamente en ese biomas y en el idioma que está ya pueden encontrar de manera natural vamos a ver cómo funciona este mod muy bien al parecer este amigo no requiere ningún tipo de silla de montar pero le podemos poner lo que vendría siendo esta lana es si a la alfombra de cualquier color si lo podemos colocar y ya se vería con esta increíble y maravillosa textura vamos a ver su inventario así mola bastante este increíble y maravillosa llama y ustedes se han de preguntar puedo como le hago para cargar más cosas si lo puedo hacer sí claro que se puede tienes un cofre en mano se acerca lentamente y como aquí nos aparecerá cofre de que a ver no te muevas amigo está estáte quieto y nos aparecerá estas letras extrañas todo lo siento te pegué no era mi intención pegarte como puedo mantener mantenerlos quietos sin que se muevan tanto cofre de ataque le podemos poner el cofre de ataque está quieto amigo está ya le hemos colocado el cofre de ataque como estamos viendo por aquí tiene este interfaz ahora vamos a ver cómo se vería su interfaz aquí como estamos viendo por aquí tenemos este como la montura y tenemos el cofre sí nada más que puede llevar dos cuatro seis ocho nueve espacios más eso sí que si citas y si no quieres llevar más cosas o te hace falta más cosas nueve cosas más extras esto sí que mola bastante ahora vamos a la más importante y que ustedes de seguro han esperado por todo el vídeo muy bien antes de que se me pase y les enseña lo más importante que han de estar esperando tranquilícese todavía me falta otros pocos más el núcle de iron y ustedes se han de preguntar cómo sacó el núcleo de iron prácticamente se van a sumer esa de creación y aquí tendríamos la estructura del aero golem de iron nugget lo que viene siendo la pepita de hierro le vamos a dar podemos transformar y de estar a formar esto a nuestro voluntad de maestro no podemos regresar lo a 9 núcleo de iron lo podemos conseguir a una a un lincote de hierro y viceversa nos viene por aquí ya tengo infinidad de iron nuggets ahora vamos a ver qué función tienen esto también pueden conseguirlo aquí van en él en la entrada lo que viene haciendo el horno colocan yo voy a colocar esta espada no me importe voy a poner un poco de fuego y como resultado nos dará el licote de hierro vamos a esperar aquí unos segundos a que nos los de el item y ya esto vendría siendo prácticamente genial ya que pronto se añadirá más como decir más pociones para así que el juego tenga más sentido si esto sería prácticamente lo lo añadido en minecraft porque dicho así pasemos a lo más importante que ustedes han desperado por todo el vídeo otra vez lo siento antes de que sea el más abrador de lo que falta también tenemos como estamos viendo aquí tenemos un es dos tres cuatro aparte de que tenemos cuatro espacios tenemos cinco espacios de minecraft es esto que me da a entender que posiblemente sea la doble mano como estamos viendo por aquí estoy agarrando el casco de hierro con una sola mano y si coloco este tótem vendría siendo la segunda mano no son nada a los desarrolladores pero tengo la certeza de que sea la doble mano otra vez voy a equipar rápidamente tenemos también esto es nuevo de minecraft porque ellos aparte de que tenemos seis esterranuras aquí en el principio uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ahora sí vamos a ver lo más importante ustedes han de preguntar y la casa o la mansión abandonada donde la pueden encontrar pues yo ya me encuentro un poco cerca pues esta señal no la van a encontrar para encontrar lo que vendría siendo la mansión como estamos viendo por aquí apenas las duras penas se puede ver con esta lluvia así es que vámonos volando esto se pueden encontrar prácticamente en este tipo de bioma que es un poco más como decirlo más especial donde puedes encontrar este increíble y maravillosa mansión ya que en minecraft pues ya no tengas la necesidad de crear tu propia casa sino vas a venir aquí y poder encontrar esta casa y te la puedes quedar prácticamente sí que es esta dimensión que mola bastante vamos a verlo rápidamente estamos aquí en la entrada como estamos viendo vamos a estar a oscuras muy bien es capter si se preguntaban la duda de cómo encontrar esta fortaleza pues prácticamente utilizan este comando diagonal lo capo ya está donde puedes encontrar todas las cosas que han integrado este increíble y maravilloso e implementación de minecraft porque de visión podemos encontrar las en city las fortalezas la mansión los mid shafts los monumentos al océano los estronjos los templos marinos no temple no sé qué pues con eso significa a las pirámides tal vez y ya las aldeas vamos a encontrar prácticamente vamos a darle a mansión mansión así se escribe esperar a que cargue le vamos a dar a enter bríticamente nos debes de dar las coordenadas pero como yo ya estoy ya encontré y ya me viene a esas coordenadas no habrá necesidad de encontrarlo ahora sí vamos a dar el pequeño tú por aquí mi más capter lo vamos a encontrar a las curas ya saben que pueden ir por acá vamos a empezar de por piso por el piso de abajo por acá no hay nada vamos a ir lentos pero seguro sin más capter voy a colocarme la espada de hierro para no romper ningún otro ningún bloque de esta mansión posiblemente ya me la quede tenemos este cuarto que no 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 es nada del otro mundo es un cuarto normal tenemos varios cuartos así que esto mola bastante tenemos aquí la cosecha tenemos unas mesitas supuestamente tenemos aquí el otro pasillito y tengan mucho cuidado porque no sabes en dónde van a aparecer los mods que están invadiendo esta mansión vamos a ir lentos pero seguros voy por aquí podemos alumbrar cada uno de estos cuartos como estamos viendo ahí está vacío podemos ir por acá ponemos por acá de tim marí de doping web ya saben que esta casa es sumamente enorme yo no yo creo que no lo voy a poder terminar en un solo vídeo nada más les quiero mostrar lo más importante muy bien ya hemos revisado de este lado me imagino que del otro lado está sumamente y hay lo sumamente lo mismo cuartos acá hay cofres vamos a ver qué nos contienen esos cofres probablemente nada vamos rápidamente nos contienen los cofres extraños vamos a darle y si no hay nada sirvían de tener un poco de tesoros o posiblemente si haga un cofre escondido y no nos estamos dando cuenta bueno a ustedes les toca investigar toda la mansión ahora sí y una vez revisado todo esto entre comillas completo vamos al segundo piso vamos rápidamente al segundo piso aún todavía no están los escudos no nos han confirmado nada de los desarrolladores no han imaginó que no lo instalarán próximamente tan pronto que salga la segunda versión la vio 2 se las voy a traer por el canal pero estos lo que no me dejan colocar lo que vendrá haciendo aquí está hola amiguitos que están haciendo en mí en mi mansión bueno vamos a ver qué más tenemos por aquí me colocó la espada para no romper nada pero por acá me imagino así en el game pero mostraron el nuevo ser a ver así no me lo encuentro por aquí aquí no hay nada espero que se spawnen de forma correcta los vindicators y todos los mocks nuevos aquí está el creeper que había salido en el game pero de los desarrolladores así que esta mansión está sumamente enorme mi mansión así es que es fácil fácil perderte aquí lo bueno que ya está implementado de forma oficial dentro del juego este increíble y maravilloso mansión tenemos por acá que salió un enemigo no le habré ilusionado imaginado tenemos por aquí o miren es también aparece dentro de la mansión un pollo gigante o perfecto una estuatilla aquí está lo que vendría siendo uno de los más fuertes y más capter creo que este integra el hacha o no los han integrado el del hacha vamos a seguirlo a ver dónde va este compañero no ni va a ningún lado perfecto hasta les pongo en cámara cuando aparezca el voz más fuerte de todos ya saben cuáles el que es como el tipo brujo y todo ese rollo al lado del pollo gigante que encontramos aquí hay unas escaleras vamos a ver rápidamente que tiene hay son tres pisos entonces entonces yo imagino que por acá ha de estar el último y el gran valioso voz miren aquí tenemos un gato esto sí que mola bastante encontrar estas como decirlos estatus dentro de esta mansión screenshot al gato voy a alumbrar un poco más para que lo aprecen miren el gato bueno al parecer tiene muchos cuartos y el grabador y el juego no se llevan entre sí aquí entonces yo aquí me despido yo soy punto y aparte no olviden suscribirse por el canal es totalmente gratis compartir este review completa en tus redes sociales dejarme en la caja de comentarios si me faltó alguna otra y tengo culto en el juego para que lo saque rápidamente de nuestra versión y dejarme su gran y su suculento ley miren pero que hermosa mansión de la presión que tiene muchos cuartos y los y los nuevos mod si se regeneran dentro del juego ahora sí nos vemos hasta en una próxima emisión bye bye magecrofter si eres nuevo por el canal te invito a que te suscribas y al momento de suscribir de suscribirte actives esta campanita y le das a recibir notificaciones para que así no te pierdas ningún vídeo de minecraft porque edición